Música Mutual de protección familiar, busca médico clínico. Comunicarse al 358 50 68 429. Vendo casa en embalse a estrenar, 59 mil dólares. Recibo departamento en Río Cuarto, 358 43 84 192. Vendo sanderos en full, 0 kilómetro, entrega inmediata, excelente financiación, 358 42 23 969. Colegio secundario Atica, preinscripciones abiertas. Isabel la Católica 735, teléfono 358 57 01 186. Club El Sol presenta a Cristian Reynoso y la banda de Lefran, sábado 7 de octubre. Entradas a mil pesos en Barbería La Familia, 25 de Mayo y Jorge Newbery. Vendo Cangú 2017, excelente estado. Permuto y financio, 358 42 23 969. Río Sex Shop, Maipú 1915. 26 años de trayectoria, absoluta discreción. Visítenos en la página, en Instagram o en el local. Envíos a domicilio. Vendo o permuto, Chevrolet Cruz LTZ, turbodiesel, automático, full, financio, 358 42 23 969. Vendo acoplado, paletero, 930 con gomas y lona. Permuto, 358 42 09 431. Vendo Peugeot 308 HDI Felin, 2014. Permuto y financio, 358 42 23 969. Se ofrece señora para acompañar y cuidar persona mayor con referencias, 358 51 73 976. Vendo BMW 118i Sport, año 2012, impecable, 358 42 23 969. Escapadas de fin de semana de Gabriela Montoya. Sumate vos también a Carlos Paz. Llegate a Boulevard Roca 515. Vendo Volkswagen Goldtrain 1.6 Pack 3, full, o permuto y financio, 358 42 23 969. Busco viajante, vendedor libre, rubros, marroquinería y decoración, 358 43 69 223. Vendozanderos en full, 0 kilómetro, entrega inmediata, excelente financiación, 358 42 23 969. Amarres definitivos, apertura de caminos en general, unión de pareja, lectura de tarot, 358 43 54 683. Vendo Volkswagen Amarok V6, Comfort 4x4, automática, entrega ya, 358 42 23 969. Instituto Técnico Goretti, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2024, 358 42 04 941. Vendo Renault Kangú, año 2018, 5 asientos, doble puerta lateral, o permuto y financio, 358 42 23 969. Alquilo Bungaló, en Bariloche, por 7 días, para 4 o 5 personas, servicios completos, pileta climatizada, 358 43 33 003. Vendo Nissan, año 2012, impecable, o permuto y financio, 358 42 23 969. ¿Te cuesta escuchar con claridad? Consultanos por nuestra nueva línea de audífonos Fónax, óptica Miriam Mosso, Vélez Arfil 260. Candelaria, préstamos a jubilados provinciales y nacionales, hasta 200 mil pesos en cuotas fijas, 358 50 27 667. Virgen de Lourdes, protectora de la salud y Carlos Paz, viaje en el día, reservas, en Boulevard Roque a 515. Vendo Volkswagen Amarok, año 2016, excelente estado, o permuto y financio, 358 42 23 969. En Credil, podés llevarte hasta 700 mil pesos y empezar a pagar en noviembre. No lo dudes más, ingresá a credil.com y buscá la sucursal más cercana. Vendo o permuto BMW X3 3.0 Diesel Full Financio 358 42 23 969. Alquilo oficina, en el tercer y séptimo piso, en Paseo Rivera Shopping, amoblada y sin amoblar, 358 429 98 30. Río Cuarto Gas, garrafas de 10, 15 y 45 kilogramos, gas para soda, 358 155 482 763. Excelente oportunidad de inversión en Colbert, vendo lotes de 11 por 30, 358 48 60 378. Vendo en zona 3 acequias, 3 hermosos terrenos de 3.016 metros cuadrados con escritura y luz, 358 57 66 594. Tratamientos de columna, masoterapia, hernia de disco, Luis René Favre, teléfono 358 48 37 796. Vendo 21 terrenos con escritura, luz y agua, loteo a amanecer, zona palestro, 358 43 27 671. Guía de negocios, los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratas a mando o por WhatsApp al 358 4 414 088 o entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar Publicaza. Guía de negocios, los clasificados que transforman tu vida.